Vale, vamos a ir hoy con código básico, si voy muy lento me decís, pero como os he dicho, una de mis intenciones siempre es que entendamos todo lo que escribimos, que entendamos con la línea de código que hacemos y que entendamos lo que está pasando por dentro cuando hacemos cosas. Así que voy a aprovechar así con la primera clase ya con el compilador y con un eclipse para reseñar o para comentar aquellas cosas que creo que hay que saber cuando estás utilizándolo. A vosotros en particular también os anima que en cualquier momento me interrumpáis, que en cualquier momento preguntéis, pues es algo que podáis aprovechar eso. No sabía por qué era así, es el momento para saberlo. O sea, cualquier cosa que para vosotros era magia, era un misterio de por qué pasaba en Eclipse o por qué pasa en Java cuando lo hacemos, intentemos siempre entenderlo. Intentemos siempre saber exactamente lo que estamos haciendo y de qué se trata en cada momento. Por si no tenéis instalado o queréis hacer una instalación nueva en casa de todo el sistema, aquí no hace falta que lo hagáis en los ordenadores, pero vuestros portátiles o en casa, hay dos cosas que vamos a necesitar para la asignatura, podéis buscar en Google Download JDK8. Si queréis, un día hablamos un poquito más de las versiones de Java. Java ha ido evolucionando a lo largo de los años, tiene un montón de versiones, está por la 17, pero para esta asignatura y de hecho también para programación 3, y de hecho en el mercado todavía se sigue utilizando bastante la versión 8, que es una de las más estables que ha durado bastante tiempo, así que es la que también utilizaremos. Podéis utilizar versiones posteriores, pero a veces también os va a pasar que os va a generar alguna, pues cuando creéis el proyecto os va a generar un fichero adicional, os va a dar alguna información de compilación que puede ser que os despiste en algún momento, pero no hay problema en utilizar una 17, una 15, una 11 en lugar de una 8. El código que veamos, el código que tenéis que hacer y que tenéis que saber para la asignatura, en principio puede ser compatible con máquinas de la versión 8 o superiores. Java tiene compatibilidad ascendente, es una cosa que casi todos los lenguajes intentan, no siempre consiguen, que es que un programa que hayas desarrollado para la versión 8 te ejecute en la 9, en la 10, en la 11, etc. Bueno, pues vais aquí a Java Download JDK8, hay varias versiones, si queréis OpenJDK, los que seáis enemigos de las compañías, de las grandes compañías, bueno hay una versión desarrollada en paralelo de Java, Java es un estándar con intención de ser abierto, pero siempre ha sido un estándar propietario, inicialmente de SAN, luego lo compró Oracle y ahora hay una derivación, en las últimas versiones en particular, que Oracle ha cambiado el modo de pago, ya tienes que pagar la licencia, si quieres producir código Java para uso empresarial, hay mucha gente ya que se ha ido con la versión abierta, la versión pública, la versión de comunidad, digamos, de Java que es OpenJDK, hay alguna otra versión, hay varias versiones de Java por ahí que podríais utilizar, pero bueno, son, desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer en la asignatura son bastante equivalentes, ¿vale? Entonces si os queréis cerrar la oficial de Oracle, pues esa es normalmente la primera que aparece en las búsquedas de Google, Java SE 8 Archive Downloads, y aquí una puntualización, bueno, sabéis lo que es JDK y JRE, tenéis claro lo que hablamos cuando hablamos de JRE, JRE es una versión limitada, la mínima que necesitamos para ejecutar Java, entonces eso valdría con un JRE, pero como vamos a desarrollar, mejor nos instalamos un JDK, un que viene aquí, lo veis, el JDK Java Development Kit, vale, entonces la última versión que esté por aquí, la está 202, os buscáis la plataforma, Linux, Mac, Windows, por aquí tendréis Windows 32 bits, 64 bits, pues descarguéis esto y os lo instaláis. Aunque ya tengáis Javas instalados, siempre es conveniente instalarse un JDK, bueno, si ya tienes un JDK instalado reciente, pues ya vale, pero a lo mejor tenéis un JRE o tenéis alguna instalación que hace muchas aplicaciones que instalan Java cuando se instalan, pero siempre es conveniente saber que estás tirando, estás compilando y estás ejecutando contra una instalación de Java que tú controlas, vale, entonces esto se instalan normalmente en archivos de programa, en C2.archivos de programa, Program Files, si es de 64 bits, o en Program Files x86, si es de 32 bits. De ese punto de vista de la asignatura también me da bastante igual que instaléis la de 32 que la de 64. Diferencia de rendimiento súper mínima. Abajo tenéis las JREs, ¿veis? Aquí están los Java Runtime Environment. El SE, ¿sabéis lo que es, no? SE, ¿suena alguno? Java Standard Edition. Eso es porque hay varias ediciones de Java dependiendo de para qué lo quieres utilizar. Entonces digamos que hay una que es la Standard, que por eso se llama así, que es la que normalmente vamos a utilizar en la asignatura, pero cuando lleguéis a la empresa, probablemente en lugar de Standard Edition utilicéis JEE, Java Enterprise Edition. También la tueréis en Oracle y las veréis estragables por ahí. Es el mismo lenguaje, es la misma máquina virtual, pero tiene una API bastante más extendida y está pues pensada para aplicaciones empresariales. O sea, es un poco más grande todavía que la Standard Edition. Si la Standard Edition ya tiene unos pocos miles de clases, pues la Enterprise Edition pues unas cuantas más. También funcionaría, ¿eh? O sea, si tenéis una Enterprise Edition también va a funcionar todo el código que hagamos en la... Y luego está la Micro Edition, la Java ME, que está pensado para dispositivos ya para embebidos, ¿vale? Para dispositivos hardware que quieren una versión de Java muy pequeñita, simplemente con lo mínimo para poder ejecutar y hacer lógica de código. Bueno, pues os decía que hay que instalar dos cosas, esa es una y la otra es el Eclipse, como os imagináis. También está instalado en los ordenadores, supongo que todos lo habréis tenido que instalar unas cuantas veces. Simplemente aquí una recomendación, o instaláis el general que viene aquí. El general luego os va a pedir que lejáis el modelo o en el download packages, os va a decir, os va a dar muchas opciones. Intentar instalaros siempre el ID for Java developers, ¿vale? Porque si no te va a dar opciones por defecto que están preparadas para otros lenguajes. Eclipse es un entorno de desarrollo integrado, multiplataforma y multilinguaje, con lo cual puedes instalar que lo partimos más para Python, para HTML y para un montón de cosas. Entonces el de Java developers es el que viene más afinado y el que os va a dar las opciones por defecto más útiles para Java. Digo porque a veces os instaláis o a veces entráis en el aula y como hay varias versiones de Eclipse, ejecutáis una versión de Eclipse que está preparada para hacer más, por ejemplo, entonces veréis que, por ejemplo, que la creación de proyecto por defecto no te sale la de Java, que a lo mejor tienen algunas cosas que montar un proyecto... Siempre se puede, ¿eh? Porque siempre puedes al final cambiar la configuración, pero puestos a elegir la instalación que hagáis en vuestras casas, en vuestros portátiles, mejor que sea la de Java developers. Bueno, una vez hecho esto, tendríamos que tener ya nuestro Eclipse. Vamos a ya trabajar con código en Eclipse a partir de ahora, aunque hoy voy a ir, quizás por única vez en toda la asignatura, voy a en algún momento irme al bajo nivel y abrir la consola para ver qué está pasando, para, como os decía antes, saber siempre qué estamos haciendo cuando estamos escribiendo código en Eclipse. Bueno, ¿conocéis Eclipse? Supongo que te sobra, por lo menos lo conocéis un poquito. Vamos a crear un proyecto desde cero para entender lo que pasa cuando creamos un proyecto y saber cómo se asocia Eclipse con Java, porque Eclipse a veces... A veces decís, estoy programando en Eclipse, estoy programando Eclipse. Bueno, Eclipse solo es un entorno de programación, programas en Java, pero desde Eclipse o con ayuda de Eclipse, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se enlace Eclipse con Java. Si creamos un proyecto nuevo, no lo he creado hasta hoy, voy a aprovechar para crearlo delante de vosotros, New Java Project. Esto es lo que os decía, que si estáis instalando una versión de Eclipse que no es específica para Java, pues a lo mejor ahí no te aparece lo primero Java Project. Incluso puede ser que no te aparezca en el menú, pero normalmente en estos menús de Eclipse casi siempre hay una opción de otros, Other, esta que veis aquí abajo, que es la que hay, si profundizas en ella, te aparecerá Java Project por un sitio o por otro. Entonces, si es la versión de Java, te aparece directamente crear un proyecto de Java y vamos a entender un poquito lo que hace el asistente cuando nos crea un proyecto. Bueno, en primer lugar, cuando arranquéis Eclipse, sabéis que os pido un workspace. Un workspace no es más que una carpeta de disco en la cual va a guardar todo lo que guardemos después. Y cada una de esas cosas que ya tengo aquí, que si vosotros habéis empezado hoy desde cero, pues la tenéis en blanco. Es un proyecto que no es más que una subcarpeta dentro de esa carpeta de espacio de trabajo. ¿Cuántos espacios de trabajo hay que tener? Hombre, pues esto ya depende del gusto de cada consumidor. Lo normal, si trabajáis en Java, por ejemplo, dentro de la universidad, pues es que tengáis un solo espacio de trabajo para lo que hacéis dentro de la universidad. Imagínate que a la vez haces Java para una empresa. Pues ahí podrías tener un espacio de trabajo para la empresa y un espacio de trabajo para la universidad. Pero no hay grandes reglas, ¿vale? Podrías tener solo un espacio de trabajo para todo o un espacio de trabajo por cada proyecto. Esto es como quieras organizarlo. Dentro del espacio de trabajo, entonces, nos vamos a crear un proyecto en el que vamos a trabajar todo este curso. Yo lo que haré con vosotros, básicamente, es tener un proyecto en clase que iré compartiendo para que todo el código, como os decía, siempre esté accesible. Entonces, por ejemplo, le voy a llamar Java 2022. Entonces, fijaos que me está poniendo abajo, de hecho... Bueno, voy a aumentar esto un poquito. Me está poniendo, de hecho, abajo una ruta por defecto. La ruta por defecto donde está en el workspace que haya definido. Cuando entras y defines el workspace, yo definí el desarrollo Proc2 en clase. Pues, como he puesto Java 2022, me quiere crear o me propone crear una subcarpeta dentro de ese workspace. Para el tema de lo de JDK, a mí ya pide tirar cuentas, ¿no? Sí, registrar. Solo te tienes que registrar en el Oracle. Tienes que meter tu correo. O sea, el Oracle para descargar tu persona ya te pide identificar eso. No os vale mucho nada. Vale, ¿podríais poner otra ruta? Sí. O sea, curiosamente, aunque Clickset te propone hacer todo dentro de la misma ruta, podrías hacer que cada proyecto sea una ruta distinta. De hecho, cuando creáis repositorios y lo habéis hecho en programación 3, puedes tener un proyecto dentro del mismo espacio de trabajo, pero que ese proyecto se almacene en un repo local y el repo local normalmente está en otro sitio. Normalmente están los carteles aquí dentro de users. En programación 2 no vamos a utilizar. Si queréis podéis utilizaros vosotros, por supuesto, pero no os voy a guiar con el tema de los repositorios personales. Ya que para eso está programación 3. Vale, quería llamarles la atención a más sobre cosas que normalmente damos aquí a aceptar y nos olvidamos de ellas. Primera idea. Use and execution by nomenjr. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la máquina de Java con la que Clickset en este proyecto se va a asociar. Os acordáis, os acabo de decir, que Clickset no ejecuta nada. Clickset solo lanza Java. Clickset lanza un pila de Java, lanza el sistema de ejecución de Java. Entonces, ¿cuál de los Javas que tenemos en nuestro canal va a ejecutar? El que nosotros digamos aquí. O sea, podemos definir en cada proyecto una máquina virtual de Java distinta. Podríamos tener un proyecto con Java 15, otro proyecto con Java 11, otro proyecto con una JRE, otro proyecto con una JDK, uno de 32 bits, otro de 64. ¿A qué se debe? Aunque cuando hacemos proyectos a lo largo de los años, pues los sistemas van evolucionando. Muchas veces tienes un sistema con una versión concreta de la librería, una versión concreta de la máquina de Java y te interesa dejarlo así porque si actualizas todas las librerías de repente un montón de cosas hagan de funcionar. Esto es súper habitual en la vida real. ¿Vale? Entonces, muy normalmente tendremos proyectos, levas sí, tendremos proyectos que se han hecho con versiones antiguas, en este caso de Java, pero también de librerías y las muchas que podremos utilizar. Entonces, es conveniente que cada proyecto sepa que funciona con una versión en particular y que eso sea configurable en cada proyecto. Entonces, lo que puedo hacer aquí es configurar con qué versión de las que tengo instaladas en mi máquina puedo ejecutar, voy a ejecutar y compilar este proyecto. Como os decía, vamos a utilizar Java SE 1.8 y luego la JDK concreta que utilice. Fijaos que aquí hay un configure JRS, entonces le puedo decir, en lugar de utilizar el entorno por defecto, que utilice una específica y aquí puedo ver todas las que tengo instaladas particularmente en mi equipo. O sea, ya no son todas las versiones de Java, sino las que tengo instaladas en mi equipo. Si doy a configurar JRS, vuelvo a la menú anterior, fijaos este enlacito que hay configurar, solo os va a dejar si utilizáis un proyecto específico. Veis que aquí aparecen ya rutas concretas de mi equipo. De hecho, si no las tienes, si abres esto y te aparece vacío, te aparece solo con una, hacéis un search y ahí os vais a vuestra carpeta correspondiente, EDC, archivos de programa... Y buscáis un Java por aquí. Aquí con el zoom, para que se vea un poco mejor. Entonces, normalmente en la carpeta Java estará, digo normalmente, porque tú puedes seleccionar la ruta de instalación, ¿vale? Entonces ahí se habrán instalado todos los JDKs y los JRs que hayáis ido instalando o que vuestro software en vuestro equipo haya ido instalando, estarán ahí en los 64 bits y en x86 los 32 bits. Entonces aquí le podéis decir seleccionar carpeta y lo que hace Eclipse es buscarte todos los recursos de Java que estén instalados en esa carpeta. También podrías buscar en C, ¿eh? Pues ahí se te pasa unos minutos recorriendo toda la unidad C, recorriendo todo el disco duro, buscando JREs de Java. JREs o JDKs, ¿eh? Da igual. Para Eclipse, Eclipse se llama JRE a una instancia de instalación de la máquina virtual de Java. Da igual que sea una máquina para desarrolladores, un developer kit, o que sea un entorno solo de ejecución, un runtime environment. Vale, entonces una vez que ya ha gustado Eclipse los que tenemos, yo para mi proyecto en particular decido con cuál quiero hacer la combinación y la ejecución en este proyecto. O sea, se va a asociar mi proyecto a esta herramienta particular. Tengo una por defecto, es el JDK18S, la subversión 280 y pico, pero lo podríamos hacer con otro. Si queréis, también podéis probar hacerlo con JDKs distintos para que veáis las diferencias. Como os decía, en el código esencial normalmente va a funcionar todo igual. Pero veremos algunas diferencias. Vale, y esto que normalmente dejamos por defecto es para que separen los puntos Java y los puntos clases. Esto comentaremos ahora un poquito más cuando vemos la consola. ¿Alguna otra cosa así que queráis aprovechar si revisamos los asistentes? Para alguna cosa que para vosotros sea magia o sea misteriosa, intentar entenderla, ¿vale? Entonces, si ya hago finish, como el asistente de Eclipse es un asistente que sabe lo que es un proyecto de Java, me ha creado aquí un proyecto nuevo, me ha creado algunas cositas. Este JR6TimeLibrary que tiene es una representación del enlace de la máquina virtual de Java con la que está enlazado. Y fijaos que aquí hay unas rutas, estas rutas que hay aquí son los ficheros en los que está Java. ¿Dónde está Java en mi ordenador? Están un montón de ficheros hard. ¿Dónde están estos ficheros hard? En C, program files, bla, 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 JDK, donde yo acabo de decir que quiero enlazar mi proyecto. O sea, ese enlace que acabo de hacer de mi proyecto son todos estos ficheritos. Cada uno de estos hard contiene cientos de clases de Java. Pues cada vez que yo hago un system, un string, un point, cada vez que llamo una clase de Java, más las que sean, estaré en alguno de estos hards. Eclipse se encarga de buscar dónde está la clase correspondiente, el compilador se encarga de buscar dónde está la clase correspondiente. Básicamente, cuando lanzas una ejecución de Java, lo que hace es tener acceso a todos estos ficheros. Y busca, según vas cargando clases en ejecución, busca dónde está esa clase dentro de estos ficheros y la carta memoria. Pero eso todo lo hace el intérprete de Java, nosotros no tenemos que preocuparte. Pero es para que un poco entendamos qué es lo que está pasando. Por eso sale este enlace con la JRE. Si cambiáramos la JRE, que por cierto, se puede cambiar una vez que ya se inicia el proyecto, se puede cambiar. Simplemente tienes que ir a Project Properties, menú que sonará, supongo. Y dentro del Project Properties, Java Build Path. Fijaos que aquí hay una pestaña de Libraries. Esto es el JRE, esto es lo mismo que os acabo de enseñar. Entonces aquí podríamos hacer un Add Library y volver a encontrar otro JRE distinto y cambiar de JRE, cambiar de JDK. Obviamente aquí lo que no es deseable es que tengas dos. Normalmente si cambias a otro lo diferente, podrías dejar los dos, pero entonces si puedes tener inconsistencias, borras el anterior y dejas solo uno. Vale. Y SRC. Hemos dicho que vamos a separar los ficheros fuente en SRC y en Javas y en Binarios, en Class. Voy a crear mi primera clase aquí en SRC. Luego vemos la clase que os había mandado, pero vamos a acordarnos siempre de empezar. Voy a hacer con vosotros el típico la mundo. Los informáticos siempre digo que somos tan buena gente y somos tan educados que lo primero que hacemos con cualquier lenguaje es saludar al mundo. Bueno, pues holamundo.java, recordamos aquí de que el nombre del fichero tiene que ser igual que el nombre de la clase. ¿Por qué? Porque es una restricción de Java. ¿Vale? Otros lenguajes no la tienen. Java te obliga a que el nombre del fichero sea idéntico al nombre de la clase que defines en ese fichero. ¿Se pueden definir más clases dentro de un fichero Java? O sea, yo aquí puedo definir otra clase justo después esta. Siempre que no tengáis clara una cosa, la podéis probar, ¿vale? ¿Me deja el compilador? Parece que me deja. La limitación que tiene Java es que solo puede haber una clase pública en cada fichero fuente. Y esa clase pública es la que tiene que coincidir el nombre con el fichero fuente. ¿Puedes hacer más? Sí. Digamos que son como clases secundarias. O sea, si esa clase necesita otras, las puedes hacer en el mismo fichero. No es muy recomendable. Se suele recomendar que cada clase esté en su fichero porque así es mucho más fácil de encontrar. Claro, si luego vamos a buscar la clase A y no nos acordamos en qué fichero la hemos hecho, pues es más fácil de encontrar. Pero se puede. Eso sí, solo una puede ser pública. Fijaos que por eso me da error cuando he puesto public, si la pongo de paquete, que es por defecto cuando no ponemos ni public, ni private, ni protected, entonces sí que me deja hacer una clase A. Vale. Decíamos que separábamos los ficheros fuente y los ficheros objeto. Ya sabéis que Java es un compilador y es un intérprete. Hay lenguajes que son compiladores y hay lenguajes que son intérpretes y hay algunos lenguajes que están llevados últimamente. Porque desde que Java y algunos anteriores lo empezaron a hacer, ahora es con lo más habitual esto. Es compilador e intérprete. Eso quiere decir que primero va a compilar cada fichero a un código intermedio, que es pseudo ejecutable, ¿vale? No es un código de CPU. No hay ninguna CPU en el mundo que ejecute eso directamente, pero ese es un código que es muy cercano a la CPU, con lo cual es muy fácil hacer un pequeño programita, que es el que llamamos intérprete, que coge ese fichero de ejecución, ese fichero de código y lo va traduciendo en tiempo real a instrucciones de la CPU concreta que tenga mi sistema operativo, que tenga mi imagen. Y ese es el punto class. Y mi pregunta es, ¿por qué no damos el punto class aquí? ¿Por qué solo damos el punto Java? ¿Está en algún sitio el punto class? Está, pero no se ve. ¿Dónde podríais verlo? ¿Dónde buscaríais el punto class? Si os digo, bueno, a buscarme el punto class, a ver qué pinta tiene. El holamundo.class. ¿Por qué no se ve aquí, chicos? Porque esto es el Package Explorer. Es un explorador con trambas. O sea, es un explorador que nos muestra lo que cree que queremos ver de un proyecto de Java. Y hay cosas que cree que no queremos ver y esas no nos las muestra. Entonces, no es un explorador de archivos. De hecho, si hablemos de un explorador de archivos, vamos a hacerlo. Y así, además, os quedáis con esta idea que todavía en algún examen hay quien me dice no sé dónde está el fichero que acabo de editar. ¿Dónde tenemos que buscar en mi explorador de archivos de Windows o de cualquier sistema operativo lo que acabo de hacer? Pues tienes que irte a tu repositorio de Eclipse. Entonces, primero, ¿sabéis el repositorio que tenéis? Bueno, si no sabéis el repositorio que tenéis, ahí hay un workspace en el que tenéis todos los repositorios y en el que podéis ver también el repositorio en el que estamos ahora. Entonces, desarrollo, el mío es desarrollo, programación 2 en clase. Este es mi repositorio. Fijaos que ya aquí empiezo a ver coincidencias, ¿no? O sea, cuando ya llego a la ruta en la que tengo el workspace, es el repositorio que viene en el workspace, pero dame. Cuando llego a la ruta en la que tengo mi espacio de trabajo, lo que veo aquí son los mismos proyectos que tengo aquí. Como os decía, cada proyecto es una subcarpeta dentro del workspace. Vale, entonces hay una subcarpeta que es Java2022 que además acabo de crear, luego aquí se tendría que notar, ¿vale? Fijaos que la fecha tiene que ser, si la habéis creado ahora, la misma de hoy, en la que acabamos de crear el proyecto, Java2022. Y veis que aquí sí que hay un BIN. Veis que no vemos lo mismo en esta vista que en esta. Si vemos un settings, vemos un src, vemos un jresistantlibrary, que es una referencia abstracta, o sea, es una indicación visual de que nos hemos enlazado con un jre, pero obviamente aquí no hay ningún rastro de fichero. Esto no es que sea un enlace con un jre, ¿vale? Es una configuración. De hecho, estará en los ficheros de configuración de clips, en ese punto project y en ese punto classpath, que son ficheros de configuración. Ahí sí que tendréis esa información de cómo se configura el espacio de trabajo, el proyecto de clips. Pero aquí no se muestran algunas cosas y sí se muestran otras, ¿no? Entonces, por eso aquí no está el BIN. Porque entiende Eclipse en la visión de Java, que no necesitamos ver el BIN porque el BIN es algo que se produce automáticamente. Entonces, nosotros cada vez que compilamos el BIN se va produciendo, y ahí va, si de hecho miramos, debería estar en BIN, de hecho está un holamundo.class. Y fijaos que, con esto de las dos clases que acabo de comentar, también hay un A.class. Hay una clase por cada una de las clases que tengamos en nuestro programa. Si las he hecho en un fichero, pues si hay solo una clase, habrá un .class, pero si hay entre las dos clases como ahora, aunque sea solo un fichero, habrá dos clases. Porque cada clase se compila, eso sí, en un clases independiente. Aquí sí que en el .class no puede haber varias clases, unas públicas y otras no públicas. ¿Vale? Por eso aquí hay dos clases diferenciadas. Os decía que este explorador, el Package Explorer, nos muestra las cosas más o menos como son, pero personalizadas para Java. Si queréis ver exactamente como son, tenéis otra vista también dentro de Eclipse, esto mismo que he hecho con el navegador de Windows, lo podéis hacer con Windows Show View Navigator. Y esta vista que me acaba de sacar aquí, esta silla, es como un navegador. De hecho, aquí ya veis exactamente lo mismo. Veis la carpeta BIN, la carpeta SRC, el Class Path, el Settings, o sea, todos los ficheros correspondientes. Veis que la diferencia es que algunos ficheros no se muestran y además el tema de los paquetes, perdón, el tema de los paquetes se muestra diferente en el Package Explorer que en el navegador. Suelo recomendar que os abréis el navegador y que tenéis esas pestañas a mano, porque a veces hay cositas que interesa verlas en el navegador, que son de estas cosas que nos está ocultando Eclipse, que nos está ocultando el explorador de paquetes. Venga, con vosotros en LolaMundo lo voy a hacer entendiendo cada cosa. ¿Cómo haríais aquí en LolaMundo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Podemos hacer directamente aquí System.out? ¿Por qué tenemos que hacer un main antes de un System.out? Porque en Java no hay código desconectado. Todo el código está dentro de algún método, o sea, alguna función. ¿Vale? Esto es muy habitual en muchos lenguajes, no solo de Java. No puedes hacer código fuera de métodos. Si puedes inicializar variables, y a veces para inicializar variables haces un poquito de código, pero es solo el código necesario para inicializar una variable. ¿Vale? Todo el resto del código siempre hay que hacerlo dentro de métodos. Por eso antes de hacer un System.out.ln que vamos a hacer ahora, tenemos que hacer un main. ¿Vale? Normalmente en Eclipse ¿cómo hacéis el main? Pues, los que son como yo más vagos, y más, bueno, más vagos y más eficientes, no solo vagos, escriben main y hacen control espacio. Vamos a entender la magia del control espacio. Porque luego, mi invitación siempre es que la utilicemos muy bien. Control espacio es una combinación de teclas que llama a una asistente de Eclipse, todos los IDEs tienen esta asistente, porque es súper útil, que te intenta asistir, que te intenta completar el código que escribes. Es un autocompletador o un asistente de contenido. ¿Vale? O sea, el contenido del código que estás escribiendo, te asiste, te ayuda a completar. Entonces, ¿por qué ahí me saca todas estas opciones? Porque son las opciones que Eclipse se considera que tienen sentido con lo que yo estoy estudiando. ¿Esto es inteligencia artificial? Todavía no. Va a llegar, ¿eh? Porque ya hay un montón de asistentes de código, en la nube, en la web, veis unos patos, y podéis probar alguno de ellos, que te ayudan a escribir código en función del aprendizaje que han hecho con código de millones de programadores. Pero no es esto lo que estamos viendo aquí. Aquí lo que estamos viendo es básicamente un asistente basado en plantillas. O sea, si me dices esto, yo hago esto. 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 O si escribes esto, busco esto. O sea, la búsqueda la hace de forma automática. Entonces, ¿qué busca? Pues cosas que parezcan, que tengan algo que ver con lo que tú estás escribiendo. Y de hecho, fijaos que todo lo que me sacáis son cosas que tienen que ver con mine. Algunas muy poco apropiadas, como domain, porque la palabra dominio en inglés influye en la palabra main. Bueno, algunas tendrán que ver con lo que estáis haciendo y otras probablemente no sean para nada. Normalmente las que saca más arriba son las más parecidas, son las más relacionadas con lo que quieres hacer, pero no siempre. Y no siempre va a acertar o no siempre va a decirte lo que quieres hacer, porque no siempre con la palabra que has escrito das suficientes pistas. Vale. Esto se puede configurar, ¿vale? No es normal que tengáis que hacer esto, pero como os digo, me apetece que entendáis lo que hacemos. Entonces, vamos a ver dónde configurar esto. Window. Preferences. Y aquí si en preferencias hay, en Eclipse, un Eclipse es un entorno como cualquier IDE bastante grande. Ya llevaréis unos meses enfrentándoos con él y todavía no os preocupéis, hay cosas que probablemente no hayáis utilizado nunca y que probablemente no utilicéis nunca, ¿vale? Yo hay cosas que no he utilizado nunca en Eclipse y llevo ya un montón de años. Entonces, aquí en preferencias hay mogollón de cosas. Window Preferences. Por eso está muy bien esta barra de ayuda, este cuadrito de ayuda, porque aquí puedes decir, oye, mira, lo que estoy buscando tiene que ver con, como es un Content Assist, voy a escribir Content, con Content ya suele valer, si queréis poner Content Assist, Content AS, ¿veis? Y me saca de todo el mogollón de cosas que son configurables en el entorno de Eclipse, me saca las que más se parecen a Content Assist. Entonces, fijaos que hay un Content Assist de Ant, un Content Assist de CC++, como os decía, es multilinguaje, pero hay un Content Assist de Java, que ese es el que me interesa, ¿vale? Entonces, si voy al Content Assist de Java, y voy a ir a la pestaña de avanzados, Advanced, lo que me sale cuando hago Control Space tiene que ver con esto que estamos viendo aquí. Lo de arriba es, lo que me sale cuando hago por primera vez Control Space, y esto es el ciclo de cosas que me van a salir cuando sigo haciendo Control Space repetidas veces. Normalmente, como sigo, no tenéis capturar esto, porque si habéis instalado un Eclipse que está preparado para Java, ya tendrá más o menos bien configurado. Pero si quieres que el Control Space te funcione a tu gusto, lo puedes configurar. ¿Qué quiero que me salga cuando pulso Control Space por primera vez? Pues solo las pistas de Java. Bueno, pues entonces dejas aquí solo las Java Proposals. Vale, aquí hay como un montón de cosas que te puedes usar. Normalmente, yo os diría que las dos que más necesarias son para programar son las Java Proposals y las Teamplate Proposals. Lo que acabamos de escribir, de hecho, es un Teamplate Proposal. Es una propuesta de plantilla. Mine tiene una plantilla Eclipse que dice, bueno, como hay que escribir tantas veces un método main, define una plantilla para un método main. Entonces, cuando me escribas main y des Control Espacio, si quieres, te saco esa plantilla. Y te hablo escribir, pues, unas llaves, public void, no sé qué. ¿Vale? Eh... Buena noticia aquí es que podéis añadir plantillas. O sea, podéis crear plantillas vuestras. Y podéis decir, mira, esta plantilla de algo que yo hago mucho, la llamo Pepe, y cada vez que escriba Pepe y Control Espacio, me sale mi plantilla. O sea, igual que main... ¿Por qué se llama main la plantilla de main? Porque alguien pensó que era un buen nombre, ¿vale? ¿Por qué se llama SISO la de Sistema Outfit LN? Pues, porque la llamaron SISO. Entonces, podéis hacer la misma plantilla y llamarla de otra forma y lo podríais añadir ahí. ¿Por qué? Sí. 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 Vale. Pues, ¿Puedes pasar algunos? Lo que os he dicho en la versión 8, voy a hacerlo aquí para que veáis lo que pasa. A partir de la versión 9, bueno, espera, voy a acabar con esto y ahora os comento lo que me has preguntado, ¿vale? Total, que si doja que he chequeado lleva propulsas y template propulsas, lo que me va a sacar cuando haga un control space es las dos cosas. Va a sumar las sugerencias de plantillas que tengan que ver con lo que yo he escrito y las sugerencias de Java, del lenguaje Java, que tengan que ver con lo que yo he escrito. Aquí abajo, si queréis alguna más, por si estáis buscando cosas de APIs y de cosas así, pues aquí podéis poner varias más y luego lo que va a hacer es, además se puede reordenar con APIs y down y lo que va a hacer es, cada vez que pulses control espacio, ahora os lo enseño, os va a sacar una de estas. Entonces voy a hacerla en play and close. Voy a hacer aquí control espacio. Estas son, digamos, las que he dejado marcadas arriba, pero si sigo haciendo control espacio... Ahí va. Perdón, que es todo. Control espacio. Control espacio. ¿Veis que me saca aquí un... Pues control space to show Java type proposals, to show Java type proposals, template proposals, y va cambiando. O sea, esto es como una... Una... Un ciclo. ¿Vale? Una ruleta. Entre todas las propuestas. Y veis que en algunas no hay ninguna propuesta. O sea, main no le dice nada para Java no hay proposals, pero sí le dice nada para las plantillas y sí le dice algo para las Java proposals. Bueno, como os digo, esto normalmente no lo tendréis que configurar, pero para que sepáis que esto sale de ahí. Sale de una serie de posibilidades que Eclipse tiene para encontrar, completar el código que estabas haciendo. Entonces, en mi caso, la que me interesa es la de Teamplate, que es esta de main methods. Fijaos que además Eclipse te ayuda porque en este globo amarillo que saca a la derecha te dice... Te intenta decir siempre que puede lo que tiene que ver con la línea que tú seleccionas de todas las propuestas que te hacen. Y aquí te lo está diciendo. Claro, esto es una plantilla que corresponde a esto. Por eso Eclipse aquí no tiene ninguna inteligencia. Si tú haces esto y aplicas la plantilla, tal cual te va a pegar esta plantilla. ¿Vale? Ahora hablamos de ella, pero contesta tu pregunta. Si construís Java 9, si al hacer un proyecto de Java, hacer un proyecto temporal, voy a llamarle temporal 9, utilicéis Java 9, o superior, ¿vale? Entonces, por defecto puede ser que la mayor parte de los Eclipse os vengan con Java 9 o superior, o con 15 o con 17. Lo que va a pasar es que te dice esta información de crear un módulo info, no sé, que aquí podrías decirle don't create. Y si dices que no lo cree, fenomenal. Pero si dices que lo cree, a partir de la 9, Java tiene otro mecanismo adicional a la gestión de los espacios de nombres de los paquetes, que es el que vamos a utilizar en la asignatura de información 3, el mismo que habéis utilizado también, en el programa 3, que son los módulos. Entonces, cuando tienes módulos, hay cosas que se compran un poco distinto. Por ejemplo, no puedes tener paquete por defecto cuando tienes módulos. Entonces, veréis que hay clases que pones en el paquete por defecto y que no te ejecutan. Y dices, ¿por qué? ¿Qué es lo que te estaba pasando aquí? Vale, porque estás con módulos. Entonces, aquí mi sugerencia es que no utilicéis módulos. Si habéis creado, que hayáis creado Java 9, si estáis ya aquí, pues directamente lo que podéis hacer es borrar este fichero que es el módulo info.java, que es el que más Android. Eso es porque se puede definir dentro del mismo proyecto espacios de nombres independientes a los que Java llama módulos y diferenciar clases en unos módulos buenos. Como os digo, no merece la pena liarnos con ellos. Si queréis, al final del curso, si todo va bien, si queréis, hablamos de módulos, pero de momento yo lo... mi sugerencia es que lo hagáis sin módulos. Entonces, total, vais al módulo info y lo borráis. Si os ha pasado esto, vale? Si lo hacéis con Java 8, no os va a pasar, porque ni os lo va a proponer. Pero veis que como ha arrancado con Java 9, me lo ha propuesto. Y aquí haréis lo mismo, vale? En src, botón derecho, new, y creéis ya una clase en src. Y ahí, cuando quitáis el módulo info, ya os vuelve a funcionar todo igual que en Java 8. Provecho para comentar que veis que pone default package. Esto es el paquete por defecto porque no he creado todavía ningún paquete. Y se llama así el paquete, o sea, el paquete creado en la carpeta inicial de las fuentes de Java. Que va a ser src. Src es el sitio donde tienen que empezar todos nuestros fuentes. ¿Por qué src? ¿Se puede llamar de otra forma? Sí. De hecho, si vamos a project properties, aquí hay una pestañita que es source. Aquí indicamos en nuestros proyectos cuáles son las carpetas en las que queremos ficheros fuentes. Normalmente, cuando creamos un proyecto de S0, la que está es src. Pero la quieres llamar fuentes en lugar de src para llamarlo castellanizado, pues la llamas fuentes. Te creas aquí una carpeta de fuentes, haces un ad folder, y te creas una carpeta de fuentes. Y metes ahí tres fuentes. ¿Puedes tener varias carpetas de fuentes? Sí. De hecho, si os acordáis de JUnit, si lo habéis visto en programación 3, es una segunda carpeta de fuentes. Test. ¿Qué va a hacer Java? Compila todas. O sea, digamos que aquí hay distintos espacios físicos que Java compila en el mismo espacio lógico. O sea, es como si todas las clases empezaran en el mismo sitio. Aunque físicamente tengas varias carpetas en las que tienes clases. ¿Para qué se puede utilizar esto? Pues el uso más típico es separar los tests de la aplicación. Es una carpeta de fuentes para los tests, otra carpeta para la aplicación. Pero podríais tener otros usos. Imaginaos que tenéis parte del código que queréis distribuir a vuestros clientes, el código fuente, y parte del código que queréis no distribuir el código fuente a vuestros clientes, queréis simplemente distribuir los .class. Pues podríais tener una carpeta de SRC públicos y una carpeta de SRC privados. Y tener las dos carpetas aquí definidas como carpetas fuentes. ¿Vale? Como os digo, cuando se compile, se va a compilar todo. Y en el mismo espacio de nombres. O sea, se va a compilar como si estuviera todo en la misma carpeta. De hecho, todo va a ir al mismo BIM. ¿Vale? Aunque tengas varias carpetas en fuentes, todo se compila en la misma carpeta de binarios ejecutables. ¿Sí? Desde ya entonces, recomendación es no utilizar el default package. Se puede utilizar, pero para hacer programas un poco majos, pues organizaremos nuestras clases en paquetes. Entonces, vamos a acordarnos de este tema y hacer un paquete. SRC new y en lugar de class, hacemos un package. ¿Vale? Así como las clases tienen que empezar en mayúsculas, entonces, que tengan que empezar, es una recomendación bastante intensa, que las clases empiecen en mayúsculas, todo lo demás empiecen en minúsculas. Los paquetes en particular, todos los nombres en minúsculas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo llamar a mi paquete? Como yo quiera, mientras tengan minúsculas, ¿no? Si vamos a hacer el tema 1 de la asignatura, pues tema 1. Si además quiero decir dentro del tema 1 que quiero organizar las clases en... pues las que son básicas y las que son no sé qué, pues puedo decir tema 1, punto básicas. Esto que corresponde a carpetas. Fijaos que estamos siempre hablando de carpetas. Los informáticos son más así de cuadriculados, son los organizaditos, ¿no? Una carpeta para el workspace. Dentro de esa carpeta, una carpeta para el proyecto. Dentro de esa carpeta, una SRC para los fuentes. Bueno, pues dentro del SRC, carpetitas para los paquetes. O sea, todo es carpetas dentro de carpetas. Cuando ponemos punto en los paquetes, quiere decir una subcarpeta física. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí hago un tema 1, punto básicas, clases básicas, ¿qué se habrá creado? Ya que tengo el explorador por aquí, voy a volver a él. En el SRC, se ha creado una carpeta tema 1, y dentro de la carpeta tema 1 se ha creado una carpeta básicas. Y esa carpeta está vacía todavía. Pero si arrastro la mundo.java a tema 1.básicos, y esto lo hago tal cual con el ratón arrastrando, haciendo drag, ahí está miola mundo, en la carpeta tema 1, subcarpeta básicas. Y tiene que haber correspondencia, igual que decíamos, el nombre del fichero y el nombre de la clase, tiene que haber correspondencia del nombre del paquete, con esta cláusula que, ¿por qué se ha añadido aquí mágicamente? Porque Eclipse, cuando hago un arrastre, sabe que estoy cambiando el paquete. Pues me cambia el package que tenga el fichero del cual estoy haciendo un drag, me lo cambia por el nombre de la carpeta nueva, por la carpeta a la que ahora he llevado ese fichero. Obviamente, si hiciéramos una copia directa desde archivos, esto no habría pasado, ¿vale? Entonces tendríamos que cambiarlo nosotros a mano. Tiene que haber concordancia entre este nombrecito. De hecho, si lo cambiáis, veréis que enseguida os va a haber un error, si me equivoco y pongo tema 1. No está en la carpeta cuyo nombre del paquete se indica. Error de compilación. Aprovecho para comentarlo. Cuando tengáis un error de compilación, siempre lo primero que hagáis será lo que estoy haciendo yo. Que os vayáis encima del error de compilación y que veáis exactamente qué texto, qué información me está dando el compilador de Java de ese error. Fijaos que normalmente el texto explicativo del error es bastante importante, bastante descriptivo y normalmente con eso, no sé qué porcentaje de las veces, pero muchas veces con eso entendemos qué está pasando. Paquete declarado tema 1 no pareja, no encaja con el paquete esperado tema 1 punto básicas. O sea, estás en una carpeta pero me estás declarando que estás en otra. ¿Vale? Vale, otra cosa que vosotros habréis dicho mucho es que, además justo el otro día en el examen de Extraordinaria, se lo veía hacer a 1 y me daba un poco sudor. Le decía, ¿qué error tienes? Y él me hacía esto, control 1. Esto no es el error que tienes. Estas son las sugerencias que el clip se te da para resolver el error que tienes. Pero nunca intentéis entender un error solo yendo a las sugerencias. Está bien que el clip se haga sugerencias, porque esto de nuevo no es guía, es plantillas, ¿vale? Aquí se tiene un montón de errores documentados y un montón de plantillas para esos errores. Cuando el error es tal, sugiere esto. Cuando el error es tal, sugiere esto. Cuando el error es tal, sugiere esto. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, no siempre el clip se va a tener una receta que solucione vuestro error y, desde luego, no siempre la primera va a ser la buena. Y, desde luego, esto no te da información de cuál es el error. Esto solo te da información de cómo el clip se intentaría resolverlo. ¿Sí? Pues no es que esté mal utilizar el asistente de error, resolución de error. Está guay, porque muchas veces vas muy rápido resolviendo errores con esto. Pero nunca hagáis esto si antes no sabéis de qué va el error. ¿Vale? Siempre primero entender el error para luego resolverlo. Porque si no, el clip se a veces, en vez de ayudarnos a hacerlo mejor, nos ayuda a ensuciar bastante las cosas. A veces empiezas con un error de static, el clip se te sugiere que pongas static, empiezas a poner static donde no tengas que ponerlo porque el clip se te lo sugiere y acabas con un programa en el que nada tiene sentido dentro de los statics que estás haciendo. ¿Habrá pasado alguna vez? Bueno. No he visto un montón de veces, ¿no? Así que, cuidado con el asistente de solución. Esto lo podéis sacar con control 1, como os decía. O lo podéis hacer yendo ahí al error y haciendo botón derecho, Quick Fix. Fijaos que todos los menús de Clipse, todos te vienen con las teclas rápidas que corresponden a esos menús. Y esta control 1 en particular, igual que control espacio, es una de las más habituales y de las que os recomiendo aprender. Aquí, bueno, con todo lo que le he insultado al pobre Clipse, diciendo que no siempre nos recomienda bien, aquí obviamente nos va a recomendar bien. Este es un error que es blanco y en botella, ¿no? Dicen dos soluciones. O mueves esto al paquete en el que dices que quieres estar, o sea, en la carpeta o la 1, en la carpeta tema 1, o cambias la declaración del paquete a aquella que corresponde con la carpeta. O sea, en cualquier caso, tienes que mantener coherencia entre la carpeta y el paquete. En este caso, lo que quiero, fijaos que aquí el mueve algo, bueno, depende de dónde haya venido el error, ¿no? En mi caso, quiero que siga ahí. Lo que pasa es que me había equivocado al escribirlo, al red en este caso. Pero... Vale. ¿Sí? Dime. 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 Ah, voy. Creo que es imposible cantar menos errores, ¿vale? Porque así, el proceso de cantar un error, a veces lo aprovechamos todos. ¿Qué es lo que no te ha salido igual? ¿El nombre del paquete? Sí, en plan. Tengo que crear el nuevo paquete. No, 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 no... Me ha salido igual que mover. Vale, mover sí que también es tu compañera también. Me ha creado una copia. Fijaos en lo que he hecho ahora, cuando he arrastrado que me ha creado una copia. Si lo arrastras por defecto, depende cómo sea el arrastre, voy a borrar para prestarle atención. Voy a hacer zoom, ¿vale? no, te puede salir en blanco si todavía no tiene nada vamos a hacer otro paquete ¿veis? cuando no tiene clases dentro te sale en blanquito y cuando ya tiene clases te sale en amarillo arrastrar, vas con el ratón pulsas y mueves si el icono es este es que te lo va a mover si el icono es este es que te lo va a copiar ¿vale? las dos cosas pueden tener sentido, depende de lo que estéis haciendo en este caso solo quería moverlo esto que sepáis que aparte de que por defecto Java Eclipse está interpretando cuando lo quieres copiar y cuando lo quieres mover, normalmente cuando sacas un proyecto a otro esto lo podría copiar a otros de los proyectos que tengo por aquí, o sea, te puedes copiar ficheros entre proyectos entonces normalmente cuando lo copias entre proyectos te hace un más y cuando lo copias dentro del mismo proyecto entre la jerarquía de paquetes te hace un mover pero en cualquier caso puedes cambiar eso con el control si a la vez, fijaos que estoy sin soltar todavía tengo el botón pulsado si pulso el control me pone un más control es la tecla rápida para cuando estás arrastrando hacer una copia en lugar de un movimiento y lo mismo cuando estás arrastrando si lo que quieres hacer es un movimiento y no una copia la tecla que es shift creo que es shift aunque aquí es rc no está funcionando pero entre paquetes si, o sea, intento mover el tema a otro punto o sea, el botán mucho punto java a tema de punto varios y no te sale así te sale con más te sale con un más y por otro el control y no sale nada entonces cuando intentéis copiarlo encima de otro te va a decir que lo renombres ahora comentamos el tema de los renombres también se puede hacer con el C y control V estamos en otro lado de la rastra pero podéis hacer con el C y control V podéis hacer copiar y luego pegar con el C y control V con el C y control V para investigar esto porque normalmente sale copiado o sea, si el tamaño por defecto sale mover pero lo que ya está pasando es que sale copiado y lo que ya están haciendo es que sale copiado lo que ya está pasando es que sale copiado entonces se va a decir que sale copiado y luego además ya está llegando a el C y control V Gracias. 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 Bueno, investigaré el tema de por qué a alguno no os sale el tema por defecto del mover en lugar del copiar. En cualquier caso, siempre se puede mover haciendo botón derecho, refactor, move. ¿Veis esa opción? Encima de un fichero, botón derecho, refactor, move y eso te da la opción de mover la clase dentro del proyecto en el que estás a cualquier otro paquete de ese proyecto. Y lo que te va a pedir es el paquete al cual quieres moverlo. Entonces le dices quiero moverlo a varios y te lo mueves a varios. O sea, es otra manera de hacer el drag este que estoy haciendo. Se puede hacer con eso. Como os he dicho antes, también se puede hacer con copiar y pegar. Vale, lo que pasa es que copiar y pegar siempre te va a hacer una copia. O sea, lo que es mover sin copiar, lo podéis hacer con el botón derecho, trifactor, move. O lo podéis hacer, salvo en esos casos que miraré a ver por qué es. Yo creo que es algo de configuración de clips tendrá que ser. En el que no te deja hacer el drag por defecto. Y oís que el drag por defecto hace el movimiento en lugar de la copia. Y el drag con control, o sea, con control siempre lo que te hace es copiar. Si no pulsas a control por defecto dentro del mismo proyecto, lo que hace es mover. Bueno, no os preocupéis que normalmente no vamos a estar moviendo clases, ¿vale? Aquí estamos siempre moviendo clases porque estamos haciendo pruebitas para entender esto del paquete, del no paquete, etc. Decíamos que íbamos a entender todo antes de hacer el println. ¿Por qué es public, static, void, se llama mail y tiene string, corchetes, aras? Public, ¿por qué es public? Porque queremos un método que sea accesible desde fuera. ¿Cómo se va a ejecutar un método si no es accesible desde fuera? Desde fuera aquí no tienes en cualquier otra clase. ¿Vale? Entonces todos los métodos que queramos que sean accesibles desde cualquier otra clase tendremos que etiquetarlos como cual. Ya veremos que muchos métodos o atributos nos interesan que los privados. Vale, aquí ya viene nuestro primer gran reto, porque el primer gran reto, supongo que a algunos todavía esto os hará pesadillas, que es el static. Para ejecutar el main, ¿necesito crear un objeto de la clase o la mundo? ¿Estoy creando algún objeto? No quiero. Crearemos muchos, pero todavía no estoy creando ninguno. Vale, pues hay dos grandes mundos en Java. Completamente diferentes. Lo que hago con objetos y lo que hago sin necesidad de tener objetos. ¿Vale? Lo que hago sin necesidad de tener objetos es static. Y se llama de clase. O sea, son las cosas que hacemos con las clases, aunque no creemos objetos. Entonces, ¿el main por qué tiene que ser static? Porque es lo primero que se ejecuta cuando se hace un programa de Java. Y todavía no hay creados objetos. Luego tiene que ser static sí o sí. A partir de un static ya puedes empezar a crear objetos y ya todo lo demás podría dejar de ser static. Pero al menos un método static tienes que tener en tu programa, porque el primer método que se ejecuta, se ejecuta cuando no se ha creado ningún objeto. Por eso es static. Todo lo que ponemos como static solo existe una vez. En Java, al revés que en otros lenguajes, no hay funciones globales. Entonces, la función seno. En muchos lenguajes tú dices sin y directamente te sale la función seno del número que le pongas. ¿Vale? La función raíz cuadrada. La función arco tangente. Son funciones globales. Existen, ¿no? Funciones de librería que llaman otros lenguajes. En Java no hay. En Java lo único que hay global son las clases. O sea, el único espacio global es el de clases. Bueno, clases, interfaces, enums, ¿vale? Pero clases y alrededores es lo único global. Entonces, si queremos código, si queremos funciones, si queremos métodos, tenemos que meterlas dentro de alguna clase. Entonces, como no hay una función arco tangente, o no puede haber una función arco tangente en el espacio, se mete dentro de una clase. ¿De qué clase? De la que el diseñador decida. Entonces, math. ¿Qué es math? Math es una clase en la que están todas las funciones globales que tienen que ver con matemáticas. Y básicamente math es una clase que es una clase contenedora de funciones genéricas que no crean nunca objetos. Porque ¿en qué sentido tiene que crear un objeto matemático? ¿No? O sea, no necesito crear un objeto para calcular un seno o para calcular una raíz cuadrada. ¿Entendéis? Por eso, todo lo que son funciones que no dependen de objetos son estáticas. Entonces, si vamos a la clase math y abrir un navegador y mirarlo, en la clase math todo será estática. Ahora, buscamos javadoc, math. Y ahí tienes la especificación de la clase math. Voy a la lista de métodos. Static double, static float, static in. Ya vais viendo los métodos, ¿no? Tiene un static double que devuelve un arco coseno. Un static float que devuelve un arco absoluto. Y así sucesivamente, ¿no? Decía la raíz cuadrada, pues por aquí la tendremos en sq, sqrt. ¿Veis que hay en la clase matemáticas? Todo un montón de static, static, static. Aquí está la raíz cuadrada. Porque no necesitan objetos para ejecutarse. Por eso todo es static. Entonces hay como tres tipos de clases. Aquellas que están creadas para no crear objetos son plantillas de funciones, de métodos o de datos. Aquí también hay datos. No solo hay métodos. En la clase math. Por ejemplo, si vamos a los fields. Pi o E, que son variables. En este caso, constantes. Números matemáticos. Pero si pasa que también son static. ¿Por qué? Porque no necesito crear ningún objeto para acceder a pi. No necesito crear ningún objeto para acceder a E o para calcular un ser. ¿Sí? Public static. Tipo. Y el valor. Tipo. Y la función. Bien. Como se dice, hay tres tipos de clases. Aquellas que solo están para contener, para no crear objetos. O sea, para generar, para tener acceso a código global. Lo que serían otros lenguajes. Funciones globales. Y a datos globales. Lo que serían otros lenguajes de otros globales. Aquí son atributos estáticos y públicos. Esos son tipos de clases. Como math. O como system. ¿Vale? ¿Vamos a crear instancias de sistema? ¿Vamos a crear objetos de tipo sistema? No. Hay un sistema. Entonces no creamos objetos. Está system. System punto lo que sea. ¿Vale? Por eso es el nombre de la clase. Punto. Y el nombre del método. El nombre de la atributura. ¿Sí? Static. ¿Entiendes? Importantísimo esto. Porque os voy a cometer errores static. No a vosotros. A programación 3. Y más allá. Es una de las cosas que Jao yo creo que diseñó mal. Porque lo diseñó de una manera que nos confunde. Si le hubiera diseñado que, por ejemplo, las clases static. Se llamaran de otra forma. Se llamaran static class. Pues no nos confundiría tanto. Porque math es una static class. Y en cambio coche es una class. Y eso es otro tipo de clases. Las clases de las que queremos crear objetos. Las clases cuyo sentido es crear objetos. Que son plantillas. Que realmente no significan nada hasta que creamos el primer objeto. ¿Vale? Clase coche. Método de atributo velocidad. Método de acelerar. ¿Tendría sentido decir coche punto acelerar? No. Porque todavía no hay ningún coche creado. Haces un coche. Ni un coche. Guardas eso en una variable. Y a partir de ahí si le dices. Oye, a este coche le aceleras. A este coche le cambias la velocidad. A este coche le cambias el cil. ¿Sí? Las clases orientadas a crear objetos. En esas clases nada será static. ¿Sí? Si no queremos crear objetos todo es static. Si queremos crear objetos nada es static. El problema es que hay clases que tienen de las dos. Y ahí es donde ya nos vienen los líos. ¿Vale? Cuando tengáis una clase que tengan de las dos. Acordaos de que solo debe ser static. Aquello que no necesita objetos para ejecutarse. O aquel dato que no necesita objetos para existir. ¿Sí? En la clase coche aquí me puede poner un ejemplo. En la hipotética clase coche. Ya haremos clases esas. Aquí me puede poner un ejemplo de un dato que no tiene que ser static. En la clase coche con la cual queremos crear coches. Un dato que no tiene que ser static. He comentado la velocidad. ¿Algún otro dato? A ver si hay hipotética clase coche. Algún dato que queramos meter para guardar coches. Que no tenga que ser static. Venga, os corréis. ¿No necesita otro objeto? Bueno, algún dato dentro de la clase coche que sea para guardar los objetos de tipo coche. O sea, para cada vez que creas un coche, que cada coche tenga su dato. He dicho velocidad. ¿Algún otro dato? ¿Algún otro dato? ¿Perdón? En cualquier... Sí, pero por ejemplo. ¿Se puede cambiar? Depósito, ¿vale? Capacidad, por ejemplo, de depósito. Capacidad de depósito. ¿No? El número de litros que guarda. ¿Vale? Porque cada coche tiene una capacidad distinta. ¿Y el precio también sería? Precio, un atributo también. Cada coche tiene su precio. Marca. Cada coche tiene su marca. Modelo. Cada coche tiene su modelo. Color. Cada coche tiene su color. Nada estático de todo esto que estamos contando. ¿Vale? ¿Se os ocurre algo que sí que podría ser estático? ¿Todos los coches tienen cuatro ruedas? Eso ya es una faena. Pero imaginemos que todos tienen cuatro. El número de ruedas puede ser estático. ¿Veis, no? O sea, no necesitamos que cada coche tenga ese dato porque es un mismo dato para todos. En ese caso sería una constante. ¿Vale? Es un starting, final, int, número de ruedas. Porque todos tienen cuatro. Y eso ya no es de cada coche. Es de la clase. Es global. Es general. Solo hay uno. ¿Vale? Pero siempre hacer esta pregunta de ¿hay muchos o hay uno? ¿Hay muchas velocidades? Sí, una por coche. ¿Hay muchas matrículas? Sí, una por coche. ¿Hay muchos números de ruedas? No. Todos tienen lo mismo. Uno. Hay cuatro. Vale, pues eso puede ser estático. Otro ejemplo. Si eres una fábrica que fabricas coches, el número de coches que fabricas. ¿Cuántas variables de número de coches que fabricas tienes? ¿Una por coche? No. Una sola. Para toda la fábrica. Toda la fábrica tiene su int, número de coches que fabrico. Y cada vez que creas un coche nuevo, le vas sumando uno a seis. ¿Vale? Eso es estático. Aquello que solo existe una vez. Aquello que existe una vez global y que no depende de objetos para nosotros. Aquello que existe antes de que creemos objetos. Y que seguirá existiendo después de que los objetos desaparezcan. ¿Vale? Eso es estático. ¿Sí? Lo veremos en muchos más ejemplos, ¿eh? Pero, como os digo, desde el primer código vamos a intentar entender. Por eso el main es estático. Por eso si el main usara una variable, si quisierais, por ejemplo, que la variable del main en la mundo fuera una variable en lugar de ser un literal, que me parece fenomenal, podríamos hacer string, mensaje, igual a la mundo. ¿Pero qué pasa si hago ahora un siso, control, espacio, mensaje? ¿Por qué ahora es el ruido de compilación? Por el void. Ah, el comillas, ¿verdad? Por el void. Por el void. No, fíjate dónde está el... Ahora hablamos el void, ¿eh? Por las comillas. ¿Que le faltan comillas, quieres decir? Sí. Ah, vale. Esta es la típica cosa de... Voy a solucionar el error. Vale, le pongo comillas. ¿Es lo que quería? Así compila. Pero no es lo que quería, ¿no? Lo que quería es acceder al contenido de una variable de tipo string que tiene el mensaje que es el que quiero sacar. ¿Puedo sacar una variable de tipo string en un println? Claro. Pero no la está encontrando. ¿Por qué no la está encontrando? ¿Por qué no existe? Porque no es escala. Y no ha creado ningún objeto. En el hipotético caso de que creara objetos en la mundo, cada objeto en la mundo tendría su mensaje. Pero como todavía no ha creado ningún objeto en la mundo, nadie tiene el mensaje. O sea, seguramente no existe. Todavía. Existirá cuando cree objetos. ¿Quiero crear objetos con esta clase? Probablemente no. Luego, esto no tendría que ser de objeto. Tendría que ser de clase. Tendría que ser estático. ¿Vale? Lo que no tiene estático es de objeto, de instancia. Lo que sí tiene estático es de clase. Por eso os decía, lo normal es que en las clases o todo sea estático o nada sea estático. Como en esta clase tengo un método que es estático, que es main, que se ejecuta antes de crear objetos. ¿Dónde voy a encontrar ese mensaje? En ningún sitio. Ahora, ¿podría hacer cosas que permitieran que esto funcionara? Sí. Podría crear un objeto en la mundo. Y este objeto sí que tiene mensaje. ¿Viste la diferencia? O sea, sí puede acceder al atributo mensaje dentro del objeto hl. ¿Pero antes tengo que crearlo? Pues, ¿estaría bien así? Sí. De hecho, hay veces que hay un patrón de diseño, lo comentaremos más adelante, que se basa en crear solo un objeto de una clase determinada. Y ese objeto es el que se maneja siempre. El patrón es el patrón single. Bueno, a veces nos podrá interesar algo así. Tengo una clase de la cual quiero crear solo un objeto, y ese objeto es al que voy a acceder ahí. Muchas veces cuando en una clase solo quieres crear un objeto, te puedes plantear, ¿para qué crear un objeto si solo voy a acceder en lo global? Pues para eso pongo todo static. Y esa es la otra solución, que yo es la que haría, en este caso, ¿eh? Luego ya veremos casos en los que tenga más sentido hacer esto. Que es static. Y veis que eso sí compila. Tengo un dato que es global, que es de clase, y un método que es de clase global, que accede a ese dato. O sea, lo static puede acceder a lo static. Lo static puede llamar a lo static. Y al revés, lo no static accede a lo no static, lo no static llama a lo no static. ¿Vale? O sea, cuando queremos crear objetos, todo lo hacemos con objetos. Cuando no necesitamos crear objetos, todo lo hacemos sin necesidad de objetos. O sea, existe el dato mensaje, tal y como lo he puesto, porque tiene un static, desde el principio del programa. De hecho, lo primero que hace el cargador, y os digo para que sepáis, para que entendamos lo que está pasando por dentro, pero cuando tú le pasas esto al Java, al intérprete, ya compilado, el punto clase, le pasas al intérprete y le dices, ¿qué hacía? Carga la clase, o la mundo, punto clase, en memoria. Revisa sus datos, y mira qué atributos static tiene, y reserva espacio de memoria para esos atributos. O sea, en cuanto carga la clase, el cargador de Java reserva espacio de memoria para los atributos. ¿Por qué? Porque existen siempre, existen desde el principio, existen solo una vez. Y ese es el espacio de lo que se llamaría en otros lenguajes de datos globales. Los atributos static de cada clase. ¿Cuántas veces existen? Una y solo una, y siempre una. ¿Sí? No hay que crear ningún objeto, y aunque crees objetos, siguen existiendo. O sea, si creas un objeto en esta clase, no va a haber otro mensaje más. No, no, es el mismo mensaje, siempre. ¿Vale? Y fijaos lo diferente que es a no poner static. Por eso os digo que Java tiene este problemilla de diseño, que nos genera mucho conflicto cuando estamos aprendiendo, hasta que no lo entendemos bien, hasta que no lo separamos bien. Una cosa que yo suelo sugerir es que separéis completamente, dentro del código, lo que es static y lo que no es static. Yo suelo hacer algo así como... En las clases en las que merece la pena, porque hay clases que todo es static, o que nada es static. Entonces no hay problema. Pero cuando en una clase tengamos cosas estáticas y cosas que no lo son, hasta separarlo a saco. O sea, solo al principio todo lo static y al final todo lo no static, por ejemplo, para no liarnos. Porque no es nada habitual y muchas veces es imposible, o muchas veces es erróneo, llamar a lo static de ser lo no static y no intervisa. ¿Vale? Normalmente en lo static solo usa lo static y lo no static solo usa lo no static. Con una excepción, y es que como lo static está siempre, sí lo puedes utilizar desde lo static. Es decir, cada coche para hacer sus cálculos de velocidad puede saber que tiene cuatro ruedas, sí. O sea, aunque la variable número de ruedas sea static, sí que cada coche puede utilizar esa variable para hacer su información. O sea, que por decir un poco la norma, por entender la norma general, sería que nunca desde lo static se puede utilizar o llamar a lo no static. Pero al revés sí. ¿Sí? O sea, cada coche sí puede utilizar el número de coches fabricados, sí puede utilizar el número de ruedas, o sí puede utilizar cualquier dato que sea general, que sea global, para toda la clase. ¿De static se puede hacer o no static, pero no revés? Hacer, es que, a ver. De static no se puede llamar a no static. Sin embargo, de no static sí se puede llamar a static. ¿Qué? Bueno. A ver, en el static también puedes crear un objeto. Y si creas un objeto, obviamente puedes llamarlo. Es lo que hemos hecho antes, ¿no? O sea, si aquí hago un new y sobre ese objeto le llamo, claro que puedo acceder a no static. Pero no puedes directamente desde un método static llamar a un método no static. No tiene sentido, porque el método static se ejecuta sin objetos. ¿Lo veis? Sin embargo, desde un método no static sí que puedes llamar a un método static, porque el método static se ejecuta en cualquier caso. El dato static existe siempre, solo una vez. ¿Puedes utilizar un dato static desde un método no static? Sí. ¿Puedes llamar a un método static desde un método no static? Sí. Es lo que estábamos hablando del seno, ¿no? O sea, yo en cualquier sitio puedo llamar a más punto, yo qué sé, cqrt, raíz cuadrada de 5.0. ¿Podría en un método no static? ¿Puedo llamar a un método no static? También. Bueno, aquí no estoy haciendo nada con ello, iba a sacar la pantalla. Entonces veis que desde prueba sí puedo llamar a main también. No tiene mucho sentido, pero bueno. Voy a ponerlo en null. Desde prueba sí puedo llamar a main, pero desde main no puedo llamar a prueba. ¿Veis? O sea, lo no estático tiene que ver con los objetos. Y se ejecuta siempre sobre algún objeto. Entonces, sobre el objeto que estoy ejecutando esto, le puedo decir main, porque el main se ejecuta siempre en general, da igual de sé dónde. Sin embargo, si estoy ejecutando un main que no estoy ejecutándolo sobre algún objeto, no puedo llamar a prueba, porque prueba necesita un objeto para ejecutarse. Dicho de otra manera, para entender un poco más todo esto, bueno, aquí hay dis, y aquí no hay dis. O sea, dentro del código de un método estático, no tengo dis. Porque no hay objeto sobre el cual ejecutar cosas. ¿No veis eso? Dis es la referencia del objeto sobre el cual estoy haciendo el cálculo, sobre el cual estoy ejecutando el código. No hay dis en un método estático. Siempre hay dis en un método no estático. De hecho, es que no se puede ejecutar un método no estático si antes no has creado un objeto. Porque sobre ese objeto sobre todo vas a ejecutar. ¿Sí? ¿Sí? Esto no tiene mucho sentido, ¿eh? Simplemente es para ver lo que se puede y lo que no se puede. Todo esto era con el static, ¿no? Entonces tenemos un método que se llama main. ¿Por qué se llama main? Porque el lenguaje pone una característica y es que si un método se llama main, se puede ejecutar como método principal, pero se llama main en la clase, ¿vale? Por eso se llama main o minúsculas. Es public, porque hemos visto que tiene que ser accesible. Es static, porque tiene que ser de clase, porque no hay objetos sobre el ejecutado. Void. ¿Por qué es void? Porque no devuelve nada. En Java lo que no devuelve nada tiene void. Así como en otros lenguajes una función que no devuelve nada puede ser no poner nada, en lenguajes en los que puedes simplemente evitar este... esta referencia, en Java tienes que explicitarla y la tienes que explicitar con una palabra clave, que por eso se pone en púrpura, que es void, que es nada. ¿Vale? Vacío. Entonces este método que es público y que es estático devuelve el vacío. Devuelve el vacío significa que es lo que se llama un procedimiento en informática clásica. Es un código que no devuelve nada, ¿vale? Así como una función es un código que devuelve algo, este es un código que no devuelve nada. Sin embargo sí que recibe. Y esto es raro, es como que lo escribimos como pagayos, porque desde el principio de los tiempos nos lo han escrito así, pero... ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, prácticamente es un array de strings. Haremos algo con arrays estos días. Que le hemos llamado arrays. Pero, ¿qué se recibe ahí? De hecho, si queremos intentar visualizarlo, podemos hacerlo. Vamos a hacer un forEach. Voy a poner un mensajito para ver si pasa algo. O sea, estoy recorriendo ese array, ¿no? Como es un array de strings, claro que lo puedo recorrer con un bucle de repetición de secuencia, un forEach. En Java tiene esta sintaxis. Tipo de datos interno dentro de la estructura que quiero recorrer, nombre que doy a la variable con la cual voy a recorrer, dos puntos y variable que voy a recorrer. ¿Vale? En este caso, el array de strings. Si ejecuto esto, pues veis que lo de arriba se ejecuta bien. Por cierto, que no voy a ejecutar hasta ahora, ¿no? Ejecutar, supongo, o sea, sabéis de sobra, control F11 o botón derecho Run As Java Application. Si alguna vez hacéis esto y no os sale Java Application, o sea, si no os sale esta opción, una de dos. O es porque no hay un mail, o es porque estáis intentando hacer esto fuera del espacio en el que Eclipse reconoce que hay código Java. Por ejemplo, si hacéis esto fuera del SRC, no os va a dejar ejecutar. ¿Por qué? Porque Eclipse solo reconoce que hay fuentes de Java en el SRC, como hemos comentado antes, ¿no? Luego tenéis que estar en un punto en el cual Eclipse reconozca el fichero como un código fuente que se pueda continuar bien. Vale, este ARC se lo utilizamos muy poco, no os preocupéis, porque en informática moderna cada vez se utiliza menos. Son los parámetros que recibe la clase principal cuando se la quiere ejecutar. Entonces, ¿le estamos diciendo algo de que se ejecute? Sí, le estamos haciendo control F11. ¿Pero le estamos dando algún parámetro adicional de ejecución? Ninguno. Por eso ese ARC se está activando. O sea, es un array de strings que se recibe vacío. ¿Cuándo podría llegar lleno? Pues, por ejemplo, si lo ejecutamos desde la consola. Entonces, voy a aprovechar, me voy a ir a consola y así de paso entendemos qué es lo que está pasando. Entonces, voy a abrir una consola que en Windows es Windows R. Os sale un cuadro de diálogo que podéis escribir CMD o si no, CMD directamente en el menú de Windows. Y os sale esta ventanita tan chula que supongo que a algunos nos gustará demasiado. buena noticia es que los informáticos modernos ya no tenemos que estar todo el día en pantallas de este tipo, pero bueno, antes nos pasábamos horas y horas. Proc2 en clase, creo que eso. Estoy yendo a la carpeta en la que tengo mi workspace, ¿vale? O sea, si hacéis esto vosotros, tendréis que iros hacia la carpeta en la que tengáis vuestro workspace. Aquí ya es donde dices, ¿dónde he metido mi workspace? ¿En el escritorio? Bueno, pues el escritorio tiene una ruta. El escritorio está en la ruta de, si fuera vuestro caso, está en C, CD users, vuestro nombre de usuario, si no queréis buscar y tal, pues si sabéis la primera letra, podéis poner la primera letra o la primera y la segunda y hacer tabulador. El tabulador te va pasando por todas las opciones de carpetas disponibles que hay en esa ruta. Entonces veis que yo tengo unas cuantas y una es Andoni y Guiruz. Y dentro de Andoni y Guiruz habrá un desktop. Desktop, esa carpeta es mi escritorio. Si en tu escritorio es donde has puesto el workspace eclipser, pues a partir de ahí tienes que investigar. Ya veis que en los ordenadores compartidos que hay aquí en la Uni, pues siempre se os crea en users, siempre se os crea un usuario que tiene que ver con vuestro NIP, con vuestro nombre único de usuario y después dentro de ese usuario es un espacio de disco en el que tenéis permisos de administración para escribir. Por eso el escritorio, el descargas y todo lo demás está metido ahí dentro de esa carpeta en Windows. Esto existiendo en cada sistema operativo. Si voy a mi directorio en el que yo tengo, o sea, en el que vosotros lo tenéis tendríais que ver lo mismo, aquí tendría que ver un src y un bin. Entonces, si voy al bin, aquí tengo mi primer espacio de ejecución. O sea, dentro del bin es donde se ejecuta mi fichero Java, ¿vale? Como lo he puesto en paquetes está tema 1 y dentro de tema 1 está básicas, ¿no? y dentro de básicas está HolaMundo. ¿Cómo puedo ejecutar esto desde consola? Java. Tema 1. Básicas. HolaMundo. ¿Qué he hecho? He ejecutado ya no desde Clipse, sino desde consola el fichero que Clipse ha compilado. O sea, Clipse realmente está haciendo muchas cosas por mí. Dos de las cosas importantes que está haciendo por mí son, os voy a poner los dos. Primero compilar y compilarlo hace en src. Hace java c, tema 1, básicas, no falta que lo hagáis, es para que entendáis lo que está haciendo Clipse. Clipse hace eso y eso genera un punto class y luego hace esto otro dentro de bin que es ejecutar el punto class. O sea, primero se compila y luego se ejecuta. Si alguno está irse detectando esto y no os funciona es porque Windows no tiene configurada la ruta en la cual buscar el compilador y el intérprete de Java. Habría que configurar la ruta o habría que saber dónde está y ejecutarla tal cual. Os doy una pista. Si no la tengo en la ruta pero sé dónde está puedo hacer c dos puntos program files contra barra java contra barra j voy a hacer tabulador, ¿vale? Con tabulador te van saliendo cositas. Contra barra bin contra barra java.exe Todo eso es el intérprete de Java. ¿Dónde está el intérprete de Java? En la instalación que has hecho del JDK que veíamos antes donde sea que se haya instalado esta carpeta depende de la instalación que hayáis hecho normalmente se crea una carpeta dependiendo de cada versión y su versión y siempre hay una carpeta bin y en esa carpeta bin están todos los ejecutables y en esa carpeta bin miráis lo que hay están java.exe java.exe java.doc.exe y mogollón de exesmas que es todo el sistema de ejecución de Java. todas las herramientas de java todo el mogollón está ahí. Si la instalación se hace completa además se mete en la ruta de ejecución ese directorio con lo cual se puede ejecutar como he hecho yo aquí pero si no lo tienes en la ruta de ejecución pues entonces lo puedes ejecutar pues a piñón o sea poniendo el nombre completo con la ruta completa. Pues ahora sí le puedo decir mira ejecútame ese java y le pasas tema 1 punto básicas punto hola mundo ¿Sí? Esto obviamente es distinto en cada equipo si lo queréis hacer ahora los vuestros tenéis que primero ver dónde está en program files la instalación de java qué nombre tiene esta instalación de java y buscar cualquier java.exe aquí os va a servir igual que sea un 15 que un 11 que un 18 que un 17 porque cualquiera uno la mundo cualquiera lo va a hacer de la igual bueno todo esto vale para dos cosas primero para acordarnos de que lo que está pasando por dentro es esto o sea Eclipse nos está dando una visión simplificada muy cómoda pero Eclipse está continuamente haciendo este ciclo de compilación ejecutando se está compilando nuestros ficheros generándonos punto class y luego ejecutándolos compilando generando ejecutando compilando generando ejecutando y la consola en lugar de verla aquí nos la muestra en el panel de consola o sea este panel lo que hace es un espejo de la consola del sistema entonces cada cosa que nuestro programa escribe a consola nos lo repite Eclipse en ese panel normalmente si ejecutáramos esto en Windows la consola no la veríamos lo que os he dicho es que la programación moderna normalmente no recibe parámetros porque como normalmente es una programación moderna no vamos a la consola lo que llega es de consola no lo vemos y lo que sale a consola tampoco lo vemos entonces si haces doble clic en algún fichero punto class y quieres ejecutarlo desde Windows o desde Linux o desde Mac si solo sacas cosas a consola vas a ver como un flash un fogonazo de una consola y luego se va a quitar porque la consola como que no permanece el Windows lo que quiere son ventanas ya iremos a ventanas entonces al que hagas una pausa en la consola para que se quede un rato no lo vas a ver Eclipse te lo saca y te lo deja abre primero vale entonces por una parte es interesante saber que esto es lo que está ocurriendo vale que Eclipse no está compilando nada ni ejecutando nada Eclipse está llamando a un compilador de Java para que compile y llamando a un intérprete de Java para que ejecute el intérprete de Java es este Java exe que estoy en otro plato y la otra cosa y la otra cosa es contestar a la duda de que narices son ese string de corchetes parx si vuelvo a hacer este Java y aquí le paso cosas ¿veis que ahora si ha pasado algo distinto? esto que se pasa después de Java y el nombre del fichero que quieres ejecutar son los parámetros strings que se reciben si tú lanzas un programa Java desde una aplicación de consola esto por ejemplo se hace en aplicación de servidor en backend o sea tú generas un programa Java que necesita por ejemplo configurar una IP y esa IP se la configuras en el lanzamiento te pasas aquí 192.94 vale pues esa IP la recibes dentro de esos parámetros que nunca estamos utilizando porque como os digo normalmente no hacemos programación de consola no hacemos programación de servidor pues normalmente no utilizamos esos parámetros pero si alguna vez los queréis utilizar simplemente es un array de strings o sea esta array de strings que acabamos de que acabamos de procesar ahí vale si queréis probar esto desde el propio Eclipse también se puede hacer para que sepáis que se puede en el run hay un run configurations y aquí veréis que es una que es una opción que según vayáis ejecutando cosas en vuestro workspace va a ser cada vez más difícil de seguir porque aquí te guarda el historial de todo lo que has ejecutado en tu espacio de trabajo perdón en tu proyecto en tu proyecto de Eclipse vale en tu proyecto no en tu espacio de trabajo creo entonces claro entre todas las cosas que he ejecutado habrá alguna que sea un holamundo están por orden por aquí vale veis como he ejecutado varios holamundos en distintos proyectos pues tengo varios bueno pues ese holamundo el último que he ejecutado que se me ha puesto 4 es la ejecución de lo que estoy haciendo ahora tema 1.básicas por punto holamundo si quisiera pasarle datos como parámetros o sea si quisiera simular a la consola y pasarle datos como si fueran desde consola podría venir aquí arguments y escribirlos ahí o sea escribir los argumentos aquí es bastante parecido a lo que acabo de hacer desde consola vale no se suele utilizar en programación estándar luego ya cuando vas haciendo cosas un poco más elaboradas esto se utiliza bastante vale porque aquí le puedes dar aquí no solo no solo configuras el los parámetros que le pasas al programa sino que configuras también aquí se puede acceder por cierto se puede hacer también run configuration se puede acceder aquí o sea vas botón derecho a la clase run a si hay un run configuration y ahí directamente ya te saca el programa al que has hecho botón derecho entonces aquí se pueden configurar otras cosas como el tamaño de la pila o de la memoria si quieres ampliarlo o sea se pueden hacer configuraciones muy particulares sobre cómo quieres ejecutar ese código si no te vale ejecutarlo de una manera estándar si por ejemplo obligas a pasarle parámetros como he hecho aquí ese programa arguments que tenéis es raro si seguramente a vosotros no os suena porque es la primera vez que lo veis es porque es así de raro que se utilice esto en programación de ventanas en programación de interfaz gráfico de usuario esto es más para programación de consola para programación de servidor programación de bots programación de de aplicaciones que incluso algunas no tienen no tienen gui no tienen ventana bueno pero como os he dicho tengo el compromiso con vosotros de entender todo lo que escribimos así que para entender lo que es eso que recibe el main bueno pues tenemos que saber esto si se ejecuta el programa java desde algún sitio en que se le puedan mandar parámetros como la consola o como esto que acabamos de comentar eso se recibiría en string hash normalmente lo que hacemos con string hash es pasar de ahí vale de hecho en la documentación y ya aprovecho y os hablo de la documentación a partir de ahora acostumbrados todos si no lo hacéis ya hacer cada vez que hagamos un método público documentarlo y documentarlo significa añadir un java doc source generate element comment para eso hay una tecla rápida que tenéis ahí yo la tengo cambiada creo que es al shift j la original que también os recomiendo que os aprendáis la que sea que tenga vuestro killsec se pueden cambiar se pueden configurar si queréis algún día vemos como se configuran las teclas rápidas y algunas las cambio para que sean más cómodas vale sobre todo las que más utilicen cuando haces ese generate element comment te ponen un comentario de java doc como si está aquí los comentarios os conoceréis los comentarios de línea hay comentarios de bloque que son barra asterisco asterisco barra y hay comentarios java doc que son los que tienen barra asterisco asterisco esto es súper interesante súper importante súper necesario y súper recomendable porque es la manera estándar que tiene java y otros lenguajes no lo tienen de documentar su código en otros lenguajes haces lo que puedes para documentarlo buscas herramientas externas para documentar código java tiene una herramienta de documentación incorporada dentro del lenguaje que es este java doc y esto simplemente es seguir un poco el criterio y decir mira en vez de comentar antes de cada método barra a barra lo comento con barra asterisco asterisco y respeto la cabecera del método quiero decir que si el método tiene cosas distintas voy a imaginarme aquí que tengo otro método que devuelva un int prueba dos y que recibe yo que sé un double y un string voy a devolver pero para que esto me compile vale si aquí hago el source generate element comment fijaos que siempre me va a poner de nuevo aquí Eclipse está aplicando plantillas ¿vale? aplico una plantilla que es barra asterisco asterisco cada uno de los parámetros me pone un arroba param y el nombre del parámetro y para el valor de retorno si lo tiene que el mail no lo tiene y por eso no lo ha puesto en el mail hace un arroba return ¿por qué esto de las arrobas? porque esto es como una sintaxis específica de comentario javado ¿javado qué es? es una herramienta incorporada con java o sea viene en el bin ese que hemos hablado antes que automáticamente o sea simplemente lanzándola te genera una documentación html para tu clase de java para tu clase no para tu proyecto completo de java si quieres y esto es súper cómodo esto que acabamos de ver antes chicos esto está generado con java doc o sea todas las clases de java están documentadas con java doc y está muy bien porque muy barato simplemente haciendo unos cuantos comentarios bien hechos te genera automáticamente una documentación súper estructurada enlazada con hiperenlaces con enlaces hacia atrás y hacia adelante puedes enlazar unos métodos con otros o sea todo esto es como no te tienes que curar una documentación aparte trabajando la ad hoc sino que la llevas puesta la llevas dentro de tu código eso es java doc así que os recomiendo si no lo hacéis ya a que os en el centro de nuestra asignatura os acostumbréis a hacerlo lo más posible y esto es lo que nos ayuda a entender mejor lo que es un método ¿vale? porque cuando llamamos un método y lo vamos a ver en Eclipse imaginaos que desde prueba llamo prueba 2 y hago int i igual a prueba 2 de 5.0 y de string claro tú cuando estás escribiendo esto si haces control espacio pues te muestra perfectamente que prueba 2 devuelve un i recibe un double y recibe un string esta parte de la ayuda de Eclipse siempre te la da ¿por qué? porque es sintáctica Eclipse cuando va al punto class o va al punto hard o al sitio en el que sea que está el método al que estás llamando sabe que la sintaxis es esta sabe que devuelve un int que se llama prueba 2 te recibe un int un double y te recibe un string pero fijaos que poca información es hombre ahora lo tengo aquí lo estoy escribiendo yo ¿vale? imaginaos que lo habéis escrito vosotros hace un mes o que lo ha escrito un compañero que os lo ha pasado fijaos que poca información es prueba 2 recibe un double y recibe un string esto que sale aquí a la derecha es lo que completa esa información ¿qué es esto que completa la información que sale a la derecha? el javalo de hecho es que ya me lo está sacando pero me lo está sacando parcial si lo haces bien estoy haciendo un método de tontería ¿vale? pero si lo haces bien y documentas esto y dices devuelve el cálculo de no sé qué esto es el número de bla 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 y esto es el nombre de no sé qué otra cosa y calcula devolviendo menos uno si pasa no sé qué otra cosa esto es igual es escribir z, z, z o sea simplemente para ver lo que pasa si ahora hago prueba 2 y hago control espacio o sea el javalo que es lo que nos permite entender de verdad el funcionamiento el significado de cada uno de los métodos por eso se recomienda que siempre se documente un javalo al menos los métodos públicos que son los que vamos a poder utilizar desde cualquier sitio ¿qué estamos haciendo con esto? dando información a otros programadores y a nosotros mismos de cuál es el significado de cuál es la intención de cuál es el contrato de cada método porque esto ya le doy mis importancia a chicos esto el profesor de prueba 2 no sé cuánta importancia era y esto también con Pablo y con profesores suele hablar pero vamos yo soy muy excesivamente pijo con esto ¿por qué? porque esto es lo que determina que el método esté bien o esté mal que hacer su trabajo que nada va a su trabajo ¿qué es lo que tiene que hacer? solo diciendo el método prueba 2 ¿está bien o está mal? pues ni idea ni idea lo has hecho bien lo has hecho mal o funcionar o no va a funcionar solo cuando dices ese método ¿qué hace? ¿cómo lo hace? partiendo de qué lo hace y qué devuelve es cuando ya se establece como el vínculo de verdad esto es como el contrato legal chicos la documentación del método es un contrato legal es lo que tú como programador cuando haces este método te comprometes a que el método haga esto en un método chorra en un get pues es una tontería ¿vale? pero claro cuanto más se complica la lógica del programa más importante es que se documente bien obviamente no es tan importante que documentéis los sets y los gets que básicamente todos hacen lo mismo sino que documentéis los métodos que luego hacen cosas un poco más interesantes entonces leyendo ese contrato es como se hace ese compromete ese método y claro cuando lo haces aquí no tonto no pero cuando lo haces con un método que no conoces fíjate lo que te ayuda ¿no? cuando vas a la clase más y haces punto control espacio y vas yo que sé a cos pues fíjate lo que te ayuda que te digan este método lo que calculas es a dar poco seno en función de no sé qué lo tienes que pasar en radianes y te lo devuelve no sé cómo y si es más infinito pasa no sé qué o sea mucho de la programación mucho de la corrección de la programación tiene que ver con la buena documentación de los métodos de las funcionalidades que tienen nuestros códigos así que como programadores pasar siempre documentemos siempre mejor abusar y documentarse que sé que cuesta ¿vale? porque sé que es como escribir de más a mí también me cuesta no os penséis pero lo agradeceremos nosotros mismos porque o sea esto no es solo por los demás no es que seamos vendadosos además así informáticos y saludar al mundo mundial no es que seamos tan generosos que siempre estemos dando a los demás porque sí es que esto nos ayuda a nosotros mismos los primeros porque coge tú un código tres semanas después de que lo has escrito y entiende que querías hacer con una variable i con un parámetro que devolvías no sé qué y con un parámetro que recibes que se llama j obviamente el propio nombre es una buena manera de empezar a documentar ¿no? aquí si en vez de d pongo número de black bueno pues es bastante más información que si solo pongo d pero bueno ya insistiré en esto no os preocupéis que además intentaré que el código que yo escriba siga mis propios principios o sea que ahí me comprometo a intentarlo también para que vosotros veáis como lo hago yo vale todo esto un poco así por completar este este fijaos la cantidad de cosas que se pueden contar solo con el holamundo bueno hemos entendido esto ¿no? alguna sobre la cabecera del main alguna pregunta venga pues ahora eso ¿por qué no dices si estamos haciendo system.out.println? venga desesmarañarme el lío es cada cosa ¿dónde empezaríais a entender? ¿por println o por system? por system por system siempre de izquierda y derecha vale ¿qué es system? si hemos seguido bien las convenciones del lenguaje es un paquete no porque empieza mayúscula me diréis ¿por qué nos obliga Sandoña que escribamos las clases de mayúsculas? porque nos vamos a leer mucho menos y lo vemos bien como hemos seguido las convenciones system es una clase ojo podríamos no seguirlas y entonces nos estamos quedando nosotros mismos porque no no es que system es un paquete porque puso un paquete system con mayúsculas vale no has ido lo hemos hecho bien system es una clase después el nombre de clase y un punto ¿a qué puedo acceder? en general ¿a qué podría acceder? si no fuera otro ¿a qué me va a aparecer si hago system punto? de la clase system me va a aparecer todos los datos o atributos ¿todos? o solo los que tienen una característica particular esto es lo mismo que en math ojo todo eso que me aparece ahí son atributos static o métodos static ¿por qué? porque no he creado ningún objeto de la clase system estoy accediendo a la propia clase system ¿qué es lo que puede hacer con math? llamar a métodos static de la clase math o atributos estáticos de la clase math ¿qué es lo que puede hacer con system? lo mismo ¿por qué system es una clase orientada a lo static igual que math? porque sistema también solo hay uno entonces como que no tiene mucho sentido crear tres objetos system vale es tu sistema solo tienes un sistema cada ordenador está el suyo luego clase system todo estático entonces si vais a la documentación de la clase system igual que hemos hecho antes con la math lo veis que casi todo es estático ¿qué cosas estáticas tiene system? las cosas importantes para un sistema y veis algunas una salida de error una entrada de teclado la in una salida de consola la out porque todo eso son de streams streams o flujos de datos ¿vale? en java siempre van con ese stream bien sean de entrada bien sean de salida in será el teclado out será la consola er será la salida de error y algunas otras cosas que tienen que ver con el sistema ya en plan de métodos el garbage collector la consola pocas cosas más utilizaremos el sistema ¿vale? el número de milisegundos que han ocurrido desde el desde el o sea de temporización el system el número de nanosegundos lo tenéis por ahí el current time milis me lo he pasado ahí de nuevo si está bien documentado con java.log pues ahí te aparece lo que es cada cosa ¿vale? entonces mi sistema tiene algunas cosas estáticas a las que puedo acceder ¿cuál es una de ellas? a la consola de salida fijaos que en un lenguaje no orientado a objetos lo que haríamos es centrarnos en la acción y la acción es tengo que sacar información a consola entonces es printlm muchos lenguajes te escribes el hola mundo con print ¿por qué en orientación a objetos no? porque en orientación a objetos la orientación siempre a los datos ese es un poco el switch mental del paradigma de orientación a objetos ¿vale? entonces ¿dónde está el sitio al que quiero hacer print? está en el sistema y dentro del sistema de la clase sistema está en un atributo static que estará inicializado por el sistema lo ha inicializado system yo no sé nada de él que es la consola de salida ¿qué es system.out? ¿qué es system.er? que Clips aquí nos hace un truco nos lo pone en el mismo sitio vamos a probarla ¿veis? consola de salida consola de error el clip se nos pone en rojo la consola de error pero nos la pone en el mismo sitio esto podría separarlo ¿vale? hay programas que separan consola de error y consola de salida el clip se las junta en la misma ventana de consola pero te ponen en rojo lo que sale a consola de error y te ponen en negro lo que sale a consola de salida las dos son informaciones del sistema ¿vale? entonces fijaos que es al revés en lugar de imprimir a consola visualizar a consola lo que hago es coger la consola desde el sistema y a esa consola le hago una operación le paso un mensaje esto es orientación a objetos ¿vale? cojo al objeto porque fijaos que out ya es un objeto ya empieza por minúscula ¿vale? que es out es un objeto de tipo print stream entonces ¿qué cosas puedo hacer con él? me tengo que ir a la clase print stream a verlo print stream es una salida de flujo de datos podría hacer muchas cosas que tienen que ver con sacar datos obviamente la consola es para sacar texto para sacar información pues eso es lo que voy a poder hacer con el print con el out ¿vale? entonces si me pongo en el out y me pongo en el punto lo que puedo hacer ahí son cosas que puedo hacer con un print stream añadir cosas al print stream chequear el error cerrar el print stream formatear el print stream y una de las cosas que puedo hacer será habrá mogollón de prints y de print ln que es lo mismo pero sacando un salto de línea al final puedo sacar un print de un chart de un float de un int de un no sé qué y de un string de un objeto que es lo que estoy haciendo ahora ¿sí? siempre izquierda a derecha ¿vale? y esto lo vamos a hacer mucho en la asignatura entonces como de un objeto saco otro saco otro saco otro y sobre este objeto al final aplico una operación pero siempre sobre este objeto aplico una operación ¿este método print ln chicos ¿cómo es? ¿estático o no estático? si fuerais a la clase print stream y mirarais el método print ln ¿veríais un estático o veríais un no estático? o sea ¿no veríais el estático? ¿quienes creen que verían estático? ¿quienes creen que no verían estático? ¿quienes no creen? a ver ¿este método se ejecuta en el aire o se ejecuta sobre un objeto? no sobre este objeto fijaos que diferente hacer esto eso sería un método static si se pudiera hacer system tiene un método static print ln puede ejecutar la funcionalidad de visualizar en la clase system sin objetos pero no es el caso y fijaos que aquí entiendo y no os preocupéis que solo la primera pregunta de la clase en la mundo ya estáis poniéndome caras de duda ¿no? en la clase system encontramos el objeto out que está inicializado os acordáis que os he dicho no se puede ejecutar un método no estático hasta que no creas un objeto no lo hemos creado nosotros no ha creado el sistema el sistema se inicializa y crea un objeto out ¿qué es el objeto out? es sobre ese objeto sí que podemos hacer algo que es sacar cosas a ser como es sobre un objeto no es estático entonces la clase print string será una clase no estático y si os ubicáis en la documentación de print string los métodos generalmente serán no estático no estático porque son métodos de objeto o sea sacamos una string a un objeto de salida lo que pasa es que fijaos que en castellano muchas veces en la mayoría de los lenguajes el objeto se pone detrás del verbo en orientación a objetos el objeto se pone delante del verbo ¿vale? a la consola println no es println a la consola ¿sí? súper importante lo que se pone detrás del verbo ya no es el objeto son los parámetros a la consola visualiza ¿qué visualizo? son como los complementos ¿vale? en el lenguaje en el lenguaje natural a la consola visualiza la hora la fecha la no sé qué lo que te dé la gana complemento circunstancial de tiempo del lugar donde te haga falta los complementos o los indirectos o los objetos indirectos son los de los parámetros el objeto directo de la acción es el que se pone antes y ese es el cambio de pronunciación orientada a objetos en pronunciación orientada a objetos lo que haríamos es println consola coma hola ¿lo veis? pondríamos el objeto dentro de los parámetros en pronunciación orientada a objetos el objeto lo cogemos como principal no podríamos hacer nada si no fuera porque tenemos un objeto y a ese objeto le hacemos cosas gracias chicos si caso buena semana nos volvemos a ver el jueves os mandaré algún trabajito por por a luz de aquí a jueves gracias 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 Gracias.